pues sí chicas hablemos porque vamos a ver vamos a ver vamos a ver el pastel ay sí vamos a ver este tono de morado quiere este tono de morado o este tono de morado rosado a ese multicolor está bien está bonito miren mis zapatos, se ve bien chistoso miren qué bonita aquí va a entrar Melissa miren qué bonita yo entrando a Meli si no me esperaba que hubiera tanto viento miren qué lindo ay miren qué lindo ay no eso no eso no eso no es lindo eso eso no es lindo eso no es lindo eso no es lindo eso no es lindo eso no lo comí Jenny y si lo comemos y si lo comemos ay ustedes digan que no vieron nada ok aquí no pasó nada solo estábamos viendo el color solo mirá solo estábamos viendo los colores a ver el colorcito de bonito mira acá qué rico no mira eso qué rico espérate busqué la comida es nuestra adicción porque aquí miren no ay no esto está riquísimo mira a ver este pastel es demasiado grande para la carita de la melisa sí es cierto más que la melisa la melisa tiene la carita bien chiquitita va no fíjate que eso no está bien que lo hagan porque para mi skin se lo hicieron y yo sí me enojé que hasta ganas de llorar me dieron porque fue hecho porque mi pastel era bien bonito y me asignó la cabeza ay no ay no mira y a ella sabes que yo he visto yo he notado algo de melisa a ella le encantan los ramos de flores a ella le gustan a ella le encantan pero mira qué bonito también el gusto echarle el sobre con el visto ahí va ahorita ay ya ay dios mija pues sí yo he notado de melisa que le gusta o sale le gusta y las demás chicas no han venido a la perrida a la perrida la gente cuando nosotros veníamos y va así también mira porque estamos hablando con eso con cama de que nosotros no nos arregló porque me dijo quien fue que me dijo que me hubiera ido a arreglar con de la gente que fue una de las bichas fue a donde con la gente si ah no pero fue una de las bichas ajá yo le dije que como porque no iba a alcanzar el tiempo y acordate de que si una se arreglaba todas nos íbamos a arreglar oye pues para configurar tu dispositivo abre la sección configuración de dispositivos de la app alexa play music alexa 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 yo quiero preguntar yo quiero preguntar mire yo no no yo no es que sea metida ni nada pero venga venga yo le quiero preguntar algo venga venga yo no es que sea metida ni que sea chambrosa ni nada o sea no nada pero mire o sea ahí llegaron los chambres ahí donde estábamos las tortillas llegaron los chambres y ajá vea yo no yo no quería escuchar yo hasta me tapé los oídos pero escuché ajá se me metió en un ajá yo me puse así ajá y no queríamos escuchar el chambre porque no 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 a mí no me gusta ajá eso a mí no me gusta vaya pero yo escuché que a la a aquella se le quemó el arroz mire yo yo no soy chambrosa pero yo quiero que me informe bien mire no resulta y acontece tírenlo tírenlo ajá que que y aparte de eso la cacerola que le dio la mexicana ella tuvo la culpa ah la mexicana la culpable entonces que la mexicana era una cacerola que pega y yo le dije no entonces la mexicana que le dijo mire y Mari se le esta quemando el arroz y le esta pegando y dice ay ya voy a ver eso le dijo ay no de repente cuando lo van a ver estaba todo pegado y ahumado pero estaba de tu color hija negro negro no como adivinaste el color vos ah que raro no 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 pero de verdad podemos ir vamos yo fui a traer el teléfono y me dijo no fui a traer el teléfono me mandaron a una misión ok entonces yo fui y me dijo y me dijo va este porque se tardan tanto yo ya ya quiero salir me de hoy se mira tan linda bicha mire si todos van a quedar así ve que se mira preciosa ay grosero ay no cama si mire si si la vio que empieza su hijo dice que hice el hecho dice hola nerita hermosa ay no vamos 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 y ya está grabando para tiktok ya lidia no ya lidia no no para grabar tía lidia para tiktok ya está teniendo tiktok la tía lidia pero a ver bicha que estás haciendo yo pues piense que yo sinceramente sinceramente si me pase te pasaste te pasaste te pasaste de lanza te pasaste de lanza no estoy grabando no no estaba grabando pero quien fue la jenny pero es que yo no nos vieron así como a ver el pelo yo le dije mira si quieres verte un poco diferente enseña tu pelo jenny no yo le dije que lo dejar así fíjate que tu pelo no está tan mal cuidado pero y esto que vos no andas en ninguna sala de belleza si no tenés ningún tratamiento ni nada es que siempre anda con un moño siempre feo hasta más bonito que el de esta bicha porque el tuyo está mejor que el de la bicha al mirar a las mujeres de mi pelo si porque porque bien negrito y dice que es bien como se llama bien grueso 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 que tiene ni una cama tiene ni una cama ay le digo yo cuantas canas me halló ninguna no como un señor que anda ahí que actúa no son no a héctor se refiere vos a pey no a héctor 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 sólo hay que ver si ya está mira a jenny y este carro por ejemplo de quién es para que lo quiten de aquí porque decirle que lo podemos ver por favor por qué aquí está pero la bien la veras y ahorita mi carro si yo me aquí pero no si yo me asentaste ahorita ya en la mesa para que esté relajada y todo es que yo le digo de que se hubiera puesto llenas para que ahora ahorita antes va el vestido y andar con llenas pues no tiene razón pero si estas son los más bajitos que pero es que ahorita como terapia para andar con zapatos porque tiene que acostumbrarse poco a poco si es que si es que la solo yo siento lo que yo siento es lo que yo siento y mario te ganó si va a poner así guapa mire si vemos aquí va hasta la llena empezando la llena y mire 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 de todas las mujeres todas las mujeres vienen así con vestido y todo hasta la llan mire 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 no tiene vestido pues hay amar y hubiera conseguido algo pero porque no le pide a su hijo a su hijo diablito usted siendo costurera porque no se hace uno es que mire usted es costurera usted puede hacerse un mantel de esos morados vaya para mala mexicana de la 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 carmen la cam y camila como ha cambiado un poquito más no quiere es que venía muy imitarse a la náyel igual pero igualito pero fino a si no a si no juegas es la diferencia pobretona pancho hasta vos te ha vestido bonito panchito bonito quiero ver tu color morado si el mujer de vez en cuando panchito panchito papá chile como ha cambiado chile la pareja perfecta